Música Hey que tal Smashers, aquí yo trayéndoles un nuevo episodio de Pokémon Platino Bien chicos, bueno en este episodio estoy bastante emocionado como pueden notar Estoy emocionado porque vamos a jugar Pokémon, obviamente No hay por qué no estar emocionado porque vamos a jugar Pokémon, obviamente Entonces lo que vamos a hacer ahora es, mi equipo se ha hecho mierda Pero vamos a continuar, si vamos a continuar porque quiero llegar ya hacia Ciudad Rocabelo o Bellstone me parece que se llamaba así Bueno en fin, lo que voy a hacer ahora es, ni en medio empieza el capítulo y tengo que ir a curar a mis Pokés Pero bueno, eso es parte del juego así que vuelvo dentro de ya Bien chicos, estoy de vuelta por acá Me he ido a curar ya y bueno, vamos a seguir rápidamente Ok, me salió un Pokémon, un Starabia, muy bien, genial Eh, hubiera tenido un Starabia en esta, bueno estuviera ya casi por evolucionar el Starabia Maldito Starabia, maldito, maldito, me dejó casi ya moribundo a mi Grotel Ok, vamos a bajarnos de la bici porque no puedo controlar muy bien así que vámonos Vamos a seguir rápidamente, como les dije, vamos a ver, me parece que por aquí había algo Vamos a buscar A ver, a ver, ok, no importa, vamos a ver Este episodio iba a subir el viernes, bueno estoy grabando en viernes, eh, bueno creo que ya es sábado Pero iba a subir hoy, pero lo que me pasó fue algo malo Estaba ya grabando, me parece que iba como 8 minutos de haber grabado ya el episodio Y lo que me pasó es que, ah, no sé que le pasó a mi juego O creo que es porque, no sé, mi PC estaba ya convulsionándose ya solita Porque además estaba, ah, pasándome una película a mi celular Y bueno, creo que por eso mi PC dejó de funcionar O funcionó correctamente Pero, entonces, por eso se buggeó mi personaje O sea, se quedaba buggeado, o sea, solo caminaba para una, para, para un lado Y bueno, eso no, 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 no había como seguir jugando Así que por eso decidí mejor, antes de estresarme más Decidí que no iba a grabar Así que, bueno, me jugué a dormir Y no grabé Entonces, ahora estoy grabando ya con mucho más ánimos que en el episodio anterior Y, bueno, vamos a ver qué tal Ok, un macho, vamos a seguir Tres Pokémon de tipo lucha Muy bien Movimiento sísmico Siempre quita, me parece que son ¿Cuántos? Ah, 40 Me parece que son 40 PPS, PS, 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 obvio PPS, en serio Muy bien, vamos por este Ah, ok, no pasa nada Como les dije ahora, creo que ya vamos a llegar a la próxima ciudad Y justamente ya estoy preparándome Ah, voy a huir No quiero No quiero luchar Ok, vamos a ponernos un repelente Porque paso de Encontrarme con muchos Puchamones Vámonos por acá arriba A coger a este objeto Está muy bien Más PPS, PS, mejor dicho Y es para aumentar Simplemente los EBS En PS Así que, bueno Creo que solo dan 2 puntos O 4 No sé muy bien Pero no son muchos Wanda Voltio No Estoy mal Estas vitaminas Me parece que dan 20 o 10 Pero si es un poco Considerable Pero no puedes utilizar Más de 1 o 2 No me acuerdo cuánto es Porque en esta generación Es muy diferente Que en las otras generaciones Así que, bueno Estoy en lo correcto O estoy en un fail Pero bueno A ver, entonces Lo que hicimos es Ya, vamos a luchar con estos 2 de acá A Beards A Beards A ver, a ver A ver Vamos a poner Vamos a poner al Pastorcillo acá Y también vamos a poner a Javier Porque quiero que Suma más de nivel Porque No sé Si es que Me llega a hacer falta Lo podría evolucionar ya Porque Aprende un ataque Me parece que al nivel 26 Un ataque que solo siendo Galate Lo puede aprender Y Bien, ¿no? Está al nivel 24 Y bueno Nos va a venir muy bien Vamos a ir con Esto Y con Hoja Mágica Esto Vamos ahí Ok, un crítico Gracias Gracias, gracias Es un daño neutral No le hice nada Ok, tiene un Ralse Muy bien Vamos con esto Vamos con Confusión Porque Confusión debe quitar más Casi me mata Muy bien Confusión No le hacemos mucho daño Tiene 6 Pokémon Bueno Una batalla doble 3 contra 3 O sea Tienen 3 cada uno Obviamente No A ver Lo que voy a hacer Es voy a hacerle Contoneo a esta madre Y vamos a ir con El Teletransportación Sí Vamos a ir con Teletransport Qué mierda Ataque rápido No me No hubiera imaginado Que hubiera tenido Ataque rápido Gligar Pero bueno Vamos a sacar a Gretchen Porque Gretchen Puede hacer un mejor trabajo Vamos a hacerle esto Por acá Furia Dragón A este Gligar De mierda Que está jodiendo mucho Ok Pastor al nivel 29 Muy bien Un crítico Además No sé qué me está haciendo Es un ataque súper raro Pero bueno Vamos a hacerle esto Esto Aquayer Nos quitó mucho Porque es daño neutral Y además Está Lluviendo Obviamente Y No sé A ver Oh no Casi me mata Bueno Genial Creo que conseguimos ya la batalla Oh no Tiene más A ver A Chispa Creo que le va a quitar más Y Furia Dragón Exactamente Ok Mata a mi Garchomp A mi Gabite Que todavía es Gabite Me parece que evoluciona Al nivel 45 Así que nos falta todavía Mucho por recorrer Y bueno Nos da 3000 Poké dólares Está excelente Ok Aquí ya Me parece que deja de llover Y vamos a por estas dos vallas Valla Ango No sé qué fruta puede hacer Y esta valla es una valla Kiwi O wiki En efecto Muy bien Vamos a ver Que podemos Ok Ya acabó la ruta Entonces Ya estamos llegando Ya estamos llegando Vamos a ver el mapa Donde estamos exactamente Justo en Ciudad Rocabelo No nos falta irnos por el lago Valor Y bueno En fin Nos falta un poco más por recorrer Iba a dirigirme a Pueblo Celestis Pero varios Pokémon obstaculizan el camino No sé qué pinta ahí Lo único seguro es que No hay quien los mueva Ok Está hablando de los Psydux Con dolores De cabeza Ok Ok Entonces Si Ya llegamos a Ciudad Rocabelo Ok Vamos a por este objeto Trozo de estrella Y si mal no estoy Me parece que si Podemos conseguir ya La MT vuelo por acá Y creo que todavía No podemos pasar Porque Aquí me acuerdo que Mei O Maya Tiene que venir a vernos O sea Para pedirle nuestra ayuda Primero vamos a curar Y vamos a explorar Un poco esta ciudad Porque en el siguiente episodio Quiero hacer ya la La batalla Contra el gimnasio Y eso Así que Vamos a ver Qué tal nos va Ahora es de tipo lucha No tengo tanta debilidad A lucha O en efecto No creo que tengo Nada de debilidad Bueno el Eevee El Eevee nada más Así que bueno Eevee creo que no va a salir A combate Pero bueno Vamos a ver Aquí Qué nomás Hay Me parece que aquí Te regalaban un Porygon Me parece que si Este Este de aquí era O el otro Entrarás Pokémon Verdad Verás Tengo un Pokémon Que me gustaría Que alguien cuidara Es un Pokémon Que se llama Porygon Lo encontré Cerca del edificio Del equipo galaxia Yo no soy entrenador ¿Te gustaría encargarte Tú de él? Pues claro wey Pues claro que sí Ok Tenemos un Porygon Y justamente No No le pongamos nombre Porque Luego Van a decir He puesto mi nombre Y vas a dejar en el PC Al Pokémon tal Y bueno No quiero eso Así que Vamos a tenerlo ahí Vamos a ver Qué tal nos ha salido El Porygon Este Acá está Porygon al 25 Muy buen nivel Naturaliza Plácida No recuerdo muy bien Qué hacía En el 25 Descarga Justa su Fuerza Según las características Del rival O sea Es como que te sube Me parece que es 1.5 De La estadística Que más Sobresalga del rival Así que bueno Si es que es más atacante Te sube más el ataque Si es más atacante especial Más El ataque especial En Eso Se basa descarga Tiene psicorrayo Agilidad Recuperación Y Leviton Bueno Eso lo vamos a dejar por ahí Ok vamos a ver por acá Averts Averts Ok aquí un Buneri Ni 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 Según una leyenda El Monte Corona Divide cine en dos partes Los Shellos me hacen pensar Que puede haber algo de verdad En ese mito Pues claro Existen dos tipos de Shell Gastrodons O Shellos Obviamente Cuando la gente Desea ver Pokémon Estos suelen aparecer Aunque no siempre De la misma forma Ok Vamos a hablar con esta niña De por acá Me he comprado Un Parasol nuevo Como no quiero Que se manche con la lluvia Antes de salir Veo el canal del tiempo Pues bueno Es una Algo estúpido Lo que hace O sea Para algo Tienes que utilizar El Paraguas No Paraguas Es un Parasol Bueno Vine de la ciudad Solo para hacer compras En el centro comercial Aunque estos muros De piedra Le quitan cierto encanto A la De vista O a la vista Ok Son muros Pensé que eran un borde Ok bueno Aquí no sé No creo que tengamos Mucho que hacer Son muros En serio Mi vida Pasé Creyendo que Estos eran No era como un borde O sea Era como una plataforma Y no era un muro O sea Si es un muro En serio What Bueno Cosas que Puedes aprender Siempre De De Pokémon Nunca lo has sabido Todo Se trata de un Misterioso meteorito Que cayó del cielo Ok Aquí me parece Que hay como Cambiar las formas De Deoxys Están justamente Los cuatro meteoritos Y bueno No tenemos a Deoxys Así que Valemos Madre Por acá Vamos a ver Por aquí Habrá algo Ok Un trozo de estrella Más trozos de estrella Que obviamente Podemos vender Y conseguir Mucho money 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 Muy bien Vamos a ver Esta casa De que era A ver Cambio de premio Ok Aquí cambios de premio Es cuando juegas Acá en el En el casino Casino es Me parece que Sé Vamos a jugar una partida Ya que rayos Vamos a ver Que nos dice Este es el casino De Ciudad Rocabelo ¿Cómo? Fichas? Lo siento Pero no tienes Ningún monedero En el que guardarlas Pues bueno Me parece que Uno de estos Te daba A ver Aquí está Justamente No es máximo Es Ah Handsome Sí Me da en la nariz Que los del equipo Galaxia Vienen aquí A pasar el rato Hay que investigar más Y yo soy El hombre adecuado Además Allá donde se reúnen Las masas También rebosa La información Fin de la partida ¿Cómo? Pues No sé Yo te veo jugando Por acá Y no creo que Estás haciendo Un buen trabajo Creo que el joven De la casa De al lado Podría tener Alguno Ok El joven De la casa De al lado Nos puede Facilitarnos Una Mochila Creo que es este Vamos a ver Una mañana me desperté Y descubrí Todo mi potencial ¿Cuál es mi potencial? ¿Cuál es mi poder oculto? Es una fuerza Que me permite ver El poder oculto De un pokémon Puedo decirte De qué tipo será Cuando lo aprenda Un pokémon Quiero que uses Mi poder oculto Ok Sí Vamos a ver Qué poder oculto Puede aprender No sé Javier Vamos a ver Poder oculto De tipo roca Pues bueno Vaya mierda Vamos a ver Qué nos dice Hay algunos premios Que me interesan muchísimo Pero no tengo Ninguna ficha Ok Entonces este no es Pero debe ser Este niño Que está por acá Este Acá este man De por acá A ver qué nos dice ¿Sabes cómo podrías Conseguir un monedero? Voy a decir Que hay un payaso Que lo regala Pero no estoy seguro Ok Entonces ¿Dónde coño Está el payaso? Gua Ok 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 Me parece que es ya Una de estas casas No es Las que están al lado O sea Dijo al lado Pero Yo estaba yendo Al otro lado Se ve este lado Ok Justamente está por acá Vamos a ver Qué nos dice Eh mira Fíjate en esa ficha Nada por aquí Nada por allá En qué mano ¿En qué mano está la ficha? Izquierda o derecha Pues derecha Genial Has acertado Aquí tienes un monedero Por tu perspicacia En serio Bueno Hay muchos magos En el mundo Aunque de todos ellos Yo creo que Solo un 5% Debe tener Poderes psíquicos Ok Pues bueno Bueno Aquí las personas No tienen poderes ¿No? Solo las puchamón Vámonos Vámonos A ver Entonces Entonces Vámonos por acá Porque tenemos que No Estaba haciendo mal Vamos a subiéndonos En la bici Vamos por acá Tenemos que ¿Por qué no coge velocidad? A ver Ok Cogió velocidad A ver Justamente aquí nos encuentra Nuestra querida amiga Mai O Dawn O Maya Bueno En fin Smash Vas a presentarte Al reto del gimnasio Vaya Vas mejorando día a día ¿Eh? ¿Qué hago yo aquí? Pues he venido al centro comercial Y bueno Claro También estoy trabajando En la Pokédex Pero ¿Qué te pasa? Smash ¿Qué te pasa? May El ring es mi mar Embravecido Las enormes olas Me dieron forma Mananty Mananty El destructor Mananty Mananty El destructor Soy el marimoto de poder Que te arrastrará Extingue el fuego Mananty Aléjate de la electricidad Mananty Ah Ah El ring es mi mar Lol Estás loco wey Hola Chico y chica ¿Vais a retar al líder del gimnasio? ¿Verdad? Intenté entrenar con ella Y me asombró lo fuerte que es Ahí va Será mejor que os diga quién soy Soy el líder del gimnasio Que representa una amenaza triple Con Pokémon Lucha y canto Soy Mananty El destructor De gimnasio de ciudad Praver Volveremos a encontrarnos Pues bueno Adiós Adiós men Pues Esto Smash Que tenga suerte en el gimnasio Ok 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 En serio acá No tenemos que rescatar a May Vamos a ver Acá había uno del Team Galaxy Vamos a ver que nos dice A ver A ver En el almacén tenemos una máquina culta Que enseña el movimiento vuelo Ni han dicho que podré usarlas Si me lo gano Ok Entonces gracias por esta pista Esa grandiosa pista Y vamos Tenemos que Encontrar de una vez por todas Por ahí no es Vámonos por acá Es en esta zona de acá también Me parece que podemos encontrar La piedra noche Bueno Genial A ver ¿Qué nos dice? Eh tú Sí tú Este es el almacén del equipo galaxia No es ningún patio de recreo para niños Entonces todavía no puedo Me parece que tengo que ganar Primero la batalla El gimnasio Opio Y Lo que voy a hacer Voy a explorar esta zona de acá Ok Muy bien Por acá hay un objeto Caramero rancio Muy bien Vamos a bajarnos de la bici Y vamos a ver Por aquí todavía no podemos pasar Así que vámonos Vamos a Ya vamos a entrar al gimnasio Ya sin más Porque no tenemos nada más que hacer por acá Y bueno Vamos a ver qué pasa Tan 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 Muy bien Vamos a entrar A ver qué sucede A ver qué nos dice Eh hola ¿Qué tal? Joven promesa El líder de este gimnasio suele utilizar Pokémon de tipo lucha Así que resulta casi invencible Cuando lucha contra Pokémon de tipo normal Aunque aquí entre tú y yo Brega me confesó que con Pokémon de tipo volador Y psíquico podría verse en apuros Si sigues queriendo enfrentarte a ella Golpea los sacos Para que se deslicen Tienen que darle bien fuerte Ok Muy bien Entonces tenemos que Golpear los sacos Para que Para derribar las botellas Y poder pasar Así que genial Vamos a ver Ah maldita sea No me gusta esto que Cuando medio le tocas Te quedas ahí pegado al saco Bueno vamos a luchar con este man Por acá Este man Vamos a ver qué nos dice este man Vamos a ver Machamp Muy bien Ah No sé Chispa Vamos Luxio No me jodas Luxio En serio lo dejas a un PS No me jodas Otro Machamp Vamos ahí Chispazo Ok Este sí que está full 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 de nivel Pero no No podemos sacar a ningún otro Porque vamos a recibir un golpe Muy muy cabrón 7 Ok Paralizamos Muy bien Vamos ahí Genial Vamos Luxio Nivel 30 Me parece que ya viene Luxray Luxray Vienes ahora Machoken Vamos a sacar a Javier A ver qué tal Se lo lleva Vamos ahí Confusión Oh Oh bueno Eso no es muy eficaz Confusión Ok Confundido Pégate No se pega Pero muy bien Vamos ahí Conseguimos esta batalla Nivel 25 Muy bien Quiero aprender paz mental Ah No se Conjuro Igual paz mental No nos va a servir mucho Así que bueno Ok Muy bien Vamos ahí Enhorabuena Tu pastor Está evolucionando Ay Qué genial Este señor Es este Este exactamente Este Es mi Pokémon favorito De toda Pokémon De todos los juegos De Pokémon De todas las generaciones Luxray Te amo Mi amarsito Muy bien Vamos a ver Dejémonos de tanta Pokefilia Vamos a Spare Cap Ok Por aquí no hay comodidad De lucha con este man Con este man A ver Entonces lo que tenemos que hacer Es empujar Esta parte Vamos ahí En serio No Ok Pensé que me quedaba Trabado ahí Ok Pues Ok Vámonos Por acá Odio esto Odio esto Odio esto Que me quede ahí Pegado al saco Bueno Entonces vamos a tumbar Esta también Esta parte de acá Muy bien Apropiado Apropiado Bien Y Lucharemos ya Si Lucha Vamos a luchar con Pastor Ya Vamos ahí Somos el equipo de Karat Vas a ver Mi puñetazo Por valor Yeah Valor Pues Ok Vamos a ver Que tal Lo hace Y ok Aquí va a salir ya La primera vez Nuestro Luxray Al Combate Ya Muy bien Vamos a ver Chispa Chispa es físico Y siempre pensé Que Chispa era especial Pero vaya sorpresa Es físico Chispa Por eso está atacando Muy muy fuerte Y bueno Ahora obviamente Ya es un Luxray Tremendo Luxray Aunque es hembra Pero no le quita La majestuosidad Que es Luxray Chispa Ok Ok Muy bien Genial Y me parece Que más o menos Vamos a dejarlo por aquí Chicos Porque me falta todavía Esto Esto Luchar con esto Seguir derrumbando Más llantas Y todo eso Así que Nada más chicos Espero que les haya gustado Este video Tanto como a mi No se olviden De comentar Suscribirse Si no le están Y dar un buen like Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos chicos Chao 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 Gracias por ver el video.